Música Nosotros hasta esta hora y desde el día de ayer que inició la cuarentena especial tenemos 810 controles vehiculares a nivel nacional. Música Tenemos resultados positivos en los cuales la población salvadoreña ha acatado y está obedeciendo la cuarentena especial que ha sido decretada mediante el decreto 639 legislativo y mediante el decreto ejecutivo número 22. Música Como policía nacional civil colaborándole a todo el pueblo salvadoreño y la única finalidad de estos controles vehiculares es verificar el tránsito de los límites de ingreso al municipio de San Salvador. Música 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 Música